Breves delegacionales La delegación Benito Juárez invertirá este año 400 millones de pesos en reencarpetado e intersecciones seguras como parte de las políticas públicas en materia de movilidad que beneficien a los habitantes de la demarcación. El jefe delegacional Christian Von Rurich instaló el Consejo Asesor de Movilidad que propondrá acciones en esta materia y en seguridad vial que abonarán a la construcción de una mejor infraestructura y a disminuir los tiempos de traslado de la ciudadanía. La delegación Xochimilco informó que se reforzaron las estrategias de seguridad plasmadas en el Programa de Seguridad Pública y Procuración de Justicia en el Centro Histórico de la Demarcación. Además de puntos turísticos específicos, el programa considera diversos ejes y estrategias a seguir en colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública y otras instancias en la delegación Xochimilco como la Fiscalía Desconcentrada, el Ministerio Público, la Policía de Investigación, Policía de Tránsito y Policía Ribereña. El delegado en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal Ávila, benefició a 20.719 personas con apoyos. Para ello destinó un presupuesto total de 7.5 millones de pesos. De acuerdo con el programa, se entregaron despensas para personas en situación de vulnerabilidad durante diciembre, así como aparatos médicos para personas que padecen alguna discapacidad. La delegación Cuauhtémoc también tiene previsto entregar juguetes con motivo del Día de Reyes. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.